Hola lindas, una vez más, en este video les mostraré algunas combinaciones utilizando el color rojo, espero les guste y se queden hasta el final. El color rojo es muy elegante y llamativo, puedes encontrarlo en cualquier tipo de prendas como blusas, vestidos y blazers. Los colores que combinan con el color rojo son el blanco, el amarillo, verde, gris, azul y negro, con estos colores puedes armar un outfit y verte muy atractiva. Puedes llevar una blusa blanca, un blazer de color rojo y unos pantalones rojos y así de sencillo tendrás un outfit elegante y sofisticado. Puedes utilizar prendas de color rojo a donde quiera que vayas, ya sea a una fiesta, para dar un paseo e incluso para ir al trabajo. Este color es perfecto para llevarlo a una fiesta en la noche, puedes llevar un vestido rojo con escote, un blazer de color negro y unas zapatillas de tacón de color blanco y te sentirás muy atractiva y única. Lindas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas combinaciones utilizando el color rojo. Lindas, las dejo para que sigan apreciando estas hermosas combinaciones utilizando el color rojo. Bueno lindas, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos. Chao.